Noche de paz Todo duerme en derredor Bajo los astros que espalcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilhe a la estrella de paz Brilhe a la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Bajo los astros que espalcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilhe a la estrella de paz Brilhe a la estrella de paz Brilhe a la estrella de paz Mi corazón te di Como regalo de la Navidad Porque no tengo más Que mis palabras de sinceridad Felicidad en Navidad Nos unirá el amor Y todo el sol con su fulgor Nos brindará calor Mi corazón te di Como regalo de la Navidad Porque no tengo más Que mis palabras de sinceridad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Oremos con fervor Que el mundo tenga paz Tenga paz Pidamos al Señor Pidamos al Señor Que el mundo tenga paz Que el mundo tenga paz Que el mundo tenga paz En esta Navidad En esta Navidad Mi corazón te di Mi corazón te di Como regalo de la Navidad Porque no tengo más Que mis palabras de sinceridad En Navidad orremos con fervor Que el mundo tenga paz Pidamos al Señor Que el mundo tenga paz En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad Ya viene la noche buena La Navidad Con sus lindos aguinaldos Para gozar El niño Dios en su cuna Nos brinda paz Y yo en la luz de tus ojos Voy a encontrar la felicidad Qué felicidad Qué felicidad En la Navidad En la Navidad Y en el Año Nuevo Si conmigo estás Si me das tu amor En la Navidad En la Navidad Y en el Año Nuevo Qué felicidad Llegan los santos reyes Junto al portal Y al niño dan sus regalos Con humildad Siguiendo la luz de menos Llegan los santos reyes Llegan los santos reyes Llegan los santos reyes En la luz de tus ojos Voy a encontrar mi felicidad Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Es la Navidad En la Navidad Y en el Año Nuevo Si conmigo estás Si me das tu amor Si me das tu amor En la Navidad En la Navidad Y en el Año Nuevo Qué felicidad, qué felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el Año Nuevo, qué felicidad, qué felicidad. Qué felicidad, qué felicidad. Ellos vienen del lejano oriente a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar, cuántas alegrías nos van a dar. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Ellos vienen de lejanas tierras a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar siguen a la estrella de Belén. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Ellos vienen del lejano oriente a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar, cuántas alegrías nos van a dar. Melchor, Gaspar y Baltasar, cuántas alegrías nos van a dar. Los reyes que llegaron de Belén, anunciando la llegada del Mesía, y nosotros con alegría anunciábamos también. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de ir a la estrella de oriente, al niño del cielo que bajó a la tierra, le regalo viva que inspira tristeza. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca, tu luz bien hecha hora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de ir a la estrella de oriente, Como es Dios el niño, le regalo incienso, perfume con alma que llega hasta el cielo. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca, tu luz bien hecha hora. ¡Glorian las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor! ¡Glorian las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra! ¡Glorian las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra! ¡Glorian las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra! ¡Glorian las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra! ¡Glorian las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra! Oh, blanca Navidad, vuelves con tu mensaje celestial. Anunciar al mundo la paz, que es la fuente que da la felicidad. Oh, blanca Navidad, blanca, tus dulces voces formaré. Y en mi vida perdurará un mensaje de amor y de paz. Oh, blanca Navidad, blanca, con tu mensaje celestial. Anunciar al mundo la paz, que es la fuente que da felicidad. Oh, blanca, con tu mensaje celestial. Una estrella que brilla en el cielo anunciar la dicha del niño Jesús. Y la fila en Madrid lloraba tan feliz, porque dio al mundo el corazón. Y la Virgen María lloraba tan feliz, porque dio al mundo el corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el cielo sonríe el Creador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Su pesada cruz a cuestas, pues su jaguario recorriendo, su noble vida consumiendo. Y la Virgen María lloraba tan feliz, porque dio al mundo el corazón. Y la Virgen María lloraba tan feliz, porque dio al mundo el corazón. Y la Virgen María lloraba tan feliz, porque dio al mundo el corazón. El hombre no entendió jamás aquel mensaje de bondad y amor. Y solo siembra odio, en su locura criminal. Y si de embargo aún es tiempo, de contemplarnos como hermanos. Y si sabemos ser malos, porjar un bello porvenir. El hombre no entendió jamás aquel mensaje de bondad y amor. Y solo siembra odios y rencor, en su locura criminal. El hombre no entendió jamás o lamentado, que dio al fin y bien espero ir. Una vez más, gloria a Dios en el cielo, volví a la Navidad, volví a la Navidad. Felices Pascuas y próspero año nuevo, una y mil veces más, una y mil veces más. Al Dios de lo creado, pediremos en esta Navidad, amor en nuestras vidas y gloria en el cielo. Sobre la tierra paz, sobre la tierra paz. Felices Pascuas y próspero año nuevo. Una y mil veces más, una y mil veces más, una y mil veces más.